Yo soy loco cuando lo muevo así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que yo me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo muevo así Duro encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que yo me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos Yo sé que tú quieres Tus ojos dicen que me quieres Y a lo que rico me lo monta conmigo Y la merced Si me voy y regreso Eso es de mi alcohólica Porque el fin de semana Porque el fin de semana tú eres pa' mí Dice Yeah, 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 yeah Es que tú eres mi bebé Yeah, yeah, yeah Hoy echamos como tres Qué rico lo mueve Nunca nueve Tú eres un diez Hay amores pero como el tuyo Cuando te vi bailando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos dando Cuando te vi bailando Me quedé maquinando Después de estar tomando Si terminamos Si terminamos Yo soy loco cuando lo muevas Y duro encima de mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo muevas Y duro encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por ti Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo muevas Y duro encima de mí Dale ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay más nada que decir Yo soy loco cuando lo muevas Y duro encima de mí Ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te... Así que no hay más nada que decir Así que no hay más nada que decir Así que no hay más nada que decir Así que no hay más nada que decir